La mayor cantidad de imprudencia es el exceso de velocidad No hay una carrocería como en el caso de los automóviles o en el caso de los buses que los protejan A esas velocidades tú te caes y sencillamente si no estás bien equipado te matas instantáneamente Los riesgos son evidentes y este video así lo demuestra Es porque tú no tienes pena Cuidado 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 Cuidado